¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Parado! ¿Qué fue, Eva? ¿Vos sabés cómo le hace un perro de millonario? Y un perro, pero de esos tipos machos, de los tipos bien así, de esos tipos como Marcelo. ¿Vos se llama culoso como Marcelo? Sí, ¿sabes cómo? ¡Ladran! ¿Cómo? ¿Y vos sabés cómo le hacen los perros de esas personas que no son ni muchachos ni muchachas? Ni de aquí ni de allá. Ajá. ¿Sabés cómo le hacen? ¿Cómo? Le hacen guau, 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 guau. ¡Mami! ¡Mamita, mamita! ¿Qué pasó, mi amor? Me tragué la aguja del tocadisco. ¡Ay, Dios! Pero no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada. ¡Ah! Mami, yo vengo, vengo triste, mami. ¡Ay, hija, pero ¿por qué veniste? Porque fíjense que en la escuela me andan diciendo que soy dientón, dientón, dientón. No les hagas caso, levantá la cabeza, no vas a rayar el piso. Sí, mami, ¿verdad? Vamos a ver, niños, a ver, dígame usted, Pedrito, dígame, ¿qué le gustaría a usted ser cuando esté mayor? Cuando sea grandecito. Piloto, piloto. Piloto. Vamos a ver a usted, Jaimito, ¿qué le gustaría ser cuando esté grande? A mí me gustaría ser como Marcelo Tinell, productor de televisión. ¡Epa! Conductor de televisión. Muy bien, vamos a ver a usted, María, ¿qué le gustaría ser cuando esté grande? Ay, profe, a mí me gustaría ser mamá. Mamá, muy bien. Y a usted, Juanito, ¿qué le gustaría ser cuando esté grande? Probe, como yo tengo buen corazón, a mí me gustaría ayudarle a María a ser mamá. ¡Epa! Oye, mami, mami, fíjate que yo estoy resentido con vos, muy resentido. Ay, cara, la vida. Soy una mamá, mi toda la vida pasa resentido conmigo, ¿qué pasó? Ay, soy una mamá mentirosa, mentirosa. ¿Qué, yo soy mentira? Mentirosa. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Por qué me dijiste que mi hermanito era un angelito? Sí, te he dicho que tu hermanito es un angelito. ¿Sí? Es mentira, mami, mentira. ¿Por qué? Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque yo me fui al quinto piso del edificio, lo tiré por la ventana y no voló. ¡Ah! Ay, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no miramos la tele? Pues ya puedes mirar. Miramos la tele, a ver. Espérate. Queridos compañeros, les habla el presidente de México, Vicente Fox. Y quiero decirles a los mexicanos y a las mexicanas que les tengo dos noticias. Ay, mamá. Hemos pagado toda la deuda externa. Ah. La número dos, que es la mala, es que se tienen que ir del país. Ay, qué mal. Cuidado, cuidado. Estamos aquí en CNN con el mensaje del presidente Bush, algo importante para toda Latinoamérica. Yo quiero decirles a ustedes que en Latinoamérica hemos hecho un gran informe, un estudio profundo. Hemos descubierto que en Latinoamérica solo hay cinco personas necesitadas, cinco personas con crisis económica. Esas personas son tú, él, nosotros, ellos y ellas. Otra cosa para todos los países del cono sur. Para Argentina. Para Uruguay. Para Uruguay. Para Uruguay. Para Venezuela. Para Venezuela. ¿Qué es elührenio? ¿Qué es el lodenio? ¿Qué es el gusto? ¿Qué es el lag. CC por Antarctica Films Argentina